Este programa está patrocinado por el Instituto Pensamiento Positivo, formación en desarrollo personal y profesional. Los seminarios Vivir sin Jefe, Vivir con Abundancia o el Máster de Emprendedores te facilitan los sistemas y las claves prácticas para que puedas conducir tu vida al siguiente nivel. Accede a cientos de artículos y vídeos gratuitos y a toda la información sobre nuestros sistemas formativos en pensamientopositivo.org. La una y cuarto, como cada jueves, nuestro amigo el Supercoach está con nosotros y el pensamiento positivo. Hola Sergio Fernández, muy buenas. Yaumas Agalés. Encantado de saludarte de nuevo. Un placer. Hoy hablamos de la marca, pero no de la marca cualquiera. De marca personal, fíjate, lo mismo que aplica para los coches, para los electrodomésticos, para las radios, para las teles, para las marcas de ordenadores, lo mismo pero para personas. O sea, cuando mi mujer me dice que soy un tonto a las tres, esa es mi marca. Podría ser tu marca personal dentro de tu casa. Ah, bueno. ¿Y por qué tratamos este asunto? Pues mira, vamos a tratar, Yauma, porque me parece un tema importante, por lo menos por dos motivos. Primero, tú has visto, Yauma, cuando vas al mercado y tienes tu yogur favorito o no de una marca concreta, pero luego tienes ese yogur que no vale dos pesetas en un sentido literal, que es de marca blanca. Bueno, pues a muchos profesionales les pasa igual. Hay profesionales con marca y hay profesionales marca blanca. ¿Qué va a suceder un yogur que tiene marca? Que vamos a pagar más por él. ¿Qué va a pasar con un profesional, con un yogur de marca blanca? Que vamos a pagar menos. ¿Qué se va a pasar la vida poniendo tornillos o hablando de un protagonista? Entonces, los que son profesionales de marca blanca no van a obtener la remuneración que podrían obtener por su trabajo. Ah. ¿Y tienes referencias de esto? Sí, mira, te voy a contar una cita del presidente de Cambridge Technology Partners que dice, mira, mucha gente tendrá siete puestos de trabajo distintos antes de acabar su vida profesional. ¿Qué significa esto? Dice, oye, si tenemos que estar continuamente cambiando de trabajo porque a nuestra generación nos ha tocado eso. O sea, esto de que mi abuelo tuvo dos empleos solamente, esto ha pasado a la historia. Nosotros nos vamos a tener que estar cambiando de empresa, de trabajo, incluso de puesto dentro de la misma empresa. ¿Cuál es la única manera de que te vaya bien esto? Tener una marca personal fuerte. Y ese es el tema del día. La marca del coach. La introducción. Sección patrocinada por el Instituto Europeo de Coaching. Bueno, vamos con algunas ideas básicas. De inicio, venga. Tres ideas claves, ya, un más breve. La primera, vivimos buenos tiempos para las marcas. ¿Por qué? Porque dan confianza. Cuando yo te digo, oye, recomiéndame un electricista, recomiéndame un gestor, recomiéndame un mecánico. En el fondo, eso es una marca, ¿no? Marca no es solo Coca-Cola o IBM. Buenos tiempos para las marcas. Segundo, idea fundamental. Vamos a definir un atributo, dos a lo sumo, por el que queramos que se nos reconozca. Y luego vamos a comunicarlos hasta la saciedad. Por ejemplo, ¿cuál sería mi marca? Soy coach. Y lo repito hasta el infinito. No, tú no eres coach, tú eres el mejor coach. Y entonces, esa es la marca. Pero coach puede haber muchos. Oye, y te voy a recomendar un libro, Jaume, 50 claves para hacer de usted una marca. Luego vamos a hablar de esta de marca personal, de Andrés Pérez Ortega, quien está con nosotros ahora mismo ya en los estudios. Pero fíjate, 50 claves para hacer de usted una marca. Y dice, fíjate lo que dice este autor, Tom Peters. Dice, se acabó, se acabó. El mundo en el que los mejores y los más brillantes dependíamos de las empresas que controlaban nuestra carrera profesional se ha acabado. Y dice después, olvídese de los trabajos y de las tareas y repita esto, yo soy mis proyectos. Dice, han acabado los trabajos y empieza el mundo de los proyectos. Y en el mundo de los proyectos es necesario tener una marca personal. Muy bien, vamos allá. En el Instituto Europeo de Coaching ofrecemos formación en coaching y servicios de coaching a empresas y particulares. Transforma tus pensamientos positivos en acción con el Instituto Europeo de Coaching. ¿Quieres formarte en coaching? ¿Necesitas un coach para tu empresa u organización? Organización InstitutoEuropeo de Coaching.com La entrevista, sección patrocinada por Empresa Activa, líderes en libros de empresa. Bueno, pues tenemos aquí a un invitado que ha ocupado diferentes puestos como responsable de negociación internacional de materias primas, de productos, servicios, apertura de nuevos mercados, negocios para diferentes compañías. Ahora divulga e implanta esto, la marca personal en empresas y en organizaciones, básicamente en países de habla hispana. Y le gusta que le llamen Personal Branding Sherpa. O sea, que nos acompaña precisamente en crear nuestra marca. Es autor de este libro que tenemos en la mesa. Marca personal, cómo convertirse en la opción preferente. Editado por ESIC. Andrés Pérez Ortega, muy buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, muy bien. O sea, eres un Personal Branding Sherpa. Sí, yo incluso prefiero utilizar Sherpa de marca personal porque Sherpa está en el diccionario de la RAE. O sea, que cuando se puede utilizar términos en castellano... Claro, es verdad. Pero Sherpa normalmente se atribuye a las montañas, ¿no? Sí, el Sherpa realmente es un guía que acompaña a otros a la cumbre. En realidad eso es un poco lo que yo trato de hacer. No soy coach. Hay gente, hay coach muy buenos y a los que respeto. Y como no lo soy, prefiero encontrar otra denominada. O sea, Sherpa en sí mismo ya es una marca, ¿no? Es una forma de denominar algo que hacemos. Realmente cuando estamos hablando de marca, y a lo mejor ya me estoy metiendo... Lo que yo hablo es de hablar... Tratar de vender lo que hacemos, no lo que somos. Muchas veces decimos, no, yo quiero aprender a venderme. No, no te vendas. Lo que tienes que hacer es aprender a vender lo que haces precisamente para no tener que venderte tú. ¿Cualquier cosa que has puede ser vendible en positivo? Bueno, los políticos dan fe de ello, ¿no? Luego hay una serie de reglas que si quieres la comentamos y te explico por qué los políticos no tienen marca. ¿Te gusta? No, los políticos son la marca del partido. Son parte del envase del partido, pero luego si quieres lo comentamos. Cualquier cosa es vendible. Lo que tenemos que hacer es descubrir qué es lo que hacemos bien para poder venderlo. Lo que no podemos hacer es vender nuestra marca. Nuestra marca, como decía antes Sergio, perfectamente es algo que forma parte de nuestra identidad. Son una serie de atributos que poseemos y que nadie nos puede quitar y eso va transmitiéndose a todo lo que hacemos. Me da igual que sea en el ámbito personal o en el ámbito profesional. Esas cosas que hacemos son productos y eso es vendible. Y todo tiene que tener nuestro sello, nuestra marca. En realidad una marca es, si no nos ponemos marketingianos, una marca es una huella, es una señal. Esa huella, esa marca es lo que tratamos de dejar en la mente de los demás. Sergio, ¿qué ha cambiado en el mundo para que sea tan necesario generarse una marca personal? Porque yo veo todavía personas que están por ahí despistadas. Yo testo los temas siempre antes de traerlo y el otro día alguien me dice, ¿marca personal? ¿Pero yo para qué quiero una marca personal? Y era, no, no, el mundo ha cambiado. ¿Qué ha cambiado para que sea preciso? Sí, ha cambiado que hasta ahora, pues tu padre o el mío, no sé, habían trabajado 40 años en la misma compañía, no pasaba nada, simplemente estaban en el lineal de las compañías y no pasaba nada. Lo que pasa es que las compañías desde hace 10, 20, 30 años han estado rompiendo el vínculo con los profesionales y lo que tenemos que hacer los profesionales es, si ya no nos necesitan, ya no vamos a ser imprescindibles, para una única compañía lo que tenemos que hacer es, de qué manera podemos posicionarnos en el mercado, en el lineal de profesionales como aquellos a los que van a escoger y van a elegir otros. Se han acabado los empleos y empiezan los profesionales. Sí, sí, el problema, realmente incluso el problema que hay en este momento en este país no es la falta de empleo, sino la falta de ingresos. Es decir, empleos no existen, tu preocupación no es tener un empleo, no es tener un puesto de trabajo, tu preocupación es tener ingresos, conseguir financiación, digamos, para pagar los pañales de tu hijo, tu hipoteca y todo este tipo de cuestiones. Y para eso no necesitas un empleo, lo que necesitas es que te busquen y te paguen y te remuneren por algo que tú eres capaz de hacer. También era falta de mentalidad, digo yo, porque en muchas casas hay gente que sí que prefiere ser funcionario o lo que sea, honrosamente decir, mira, pues yo ahí no me creo mi marca, sino que soy, pues como decía en el Real Madrid, ciudades y pavones, ¿no? Hace falta 8 pavones y 3 ciudades, ¿no? Sí, no, no, sí, si realmente es así, el problema es cuando desaparecen los empleos o cuando ya no salen plazas de funcionario. Y es más, cuando estás dependiendo de lo que otros vayan ofreciendo, digamos que vas perdiendo libertad, vas perdiendo responsabilidad individual y digamos que tú dejas de tener una marca y empiezas a ser la marca de otros. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer alguien que quiera posicionarse en el mercado es lo mismo que hace cualquier compañía grande. Es qué quiero hacer, a qué me quiero dedicar y dónde me quiero posicionar. Y esto aplica a todo el mundo, Andrés, porque yo imagino ahora alguien que vaya en el coche, en su furgoneta o que tenga una panadería o que esté en paro y diga, pero estos señores, ¿qué me están contando? Esto no es para los grandes directivos. Muchas veces se pone el ejemplo de Madonna o de Obama o de Cristiano Ronaldo. Esos no son marcas personales, son soportes publicitarios. Para mí las marcas personales realmente aplican precisamente a la gente normal y corriente, como nosotros. Cuando queremos contratar a una señora, a una canguro que nos cuide a alguien el fin de semana a los críos, ¿qué es lo que hacemos? Preguntar a alguien y nos dicen, oye, pues llama a esta chica que es estupenda, o alguien que nos limpie la casa. Esa gente está posicionada, esa gente es la que nos viene a la mente cuando necesitamos algo. Pensadlo en cualquier profesión. Necesitamos un cerrajero, un fontanero, un cirujano plástico o un locutor de radio. ¿Cuál es la persona que nos viene a la mente? Si pensamos en un mago español, seguro que todos estáis pensando en el mismo. Si pensamos en una periodista especialista en el Vaticano, seguro que todos estamos pensando en la misma. Esa gente tiene una marca personal. Lo que tenemos que hacer es cómo conseguir que nos recuerden y que nos reconozcan cuando alguien piense en el especialista en una determinada profesión. Oye, me parece que era Coco Chanel, me estoy acordando de la segunda, y dices esto que decía, no vendo perfumes, vendo esperanzas. ¿Qué tiene que vender una marca personal? Antes hablabas de que tiene que vender lo que hace. ¿Tiene que vender esto? ¿Tiene que vender algo que va más allá? Lo que tiene que hacer es satisfacer las necesidades de otros. Cuando Coco Chanel dice que está vendiendo esperanzas es porque hay gente que necesita esperanzas. Entonces lo que tenemos que hacer es descubrir qué es lo que... Muchas veces se dice que la marca personal es yo, 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 me mi conmigo, y es realmente falso. Dicen que es muy egoísta, pero realmente una marca personal no puede funcionar, ni una marca personal ni una marca comercial puede funcionar, si no está satisfaciendo las necesidades de otra gente. Por lo tanto, lo primero que tú tienes que plantearte es, ¿qué necesita mi mercado? Primero, ¿cuál es mi mercado? Segundo, ¿qué necesita mi mercado? ¿Y qué es lo que yo puedo hacer de la mejor forma posible para que me asocien con esa satisfacción de una necesidad? Sería como encontrar un nicho de mercado, como hacen las marcas grandes, ¿no? Una marca de coches encuentra un nicho de mercado. ¿Y cómo hace esto una persona? ¿Por dónde empieza? Pues lo que tiene que hacer es, y esto ya está muy relacionado con el coaching, es hacer un autoanálisis muy profundo, muy profundo, un análisis profundo de qué es lo, sobre todo qué es lo que le gusta y qué es lo que sabe hacer. Y la mejor forma de hacerlo es casi haciendo una, si quieres, una investigación de mercados, preguntando a la gente. Es decir, a ver, dime tres cosas que asocias conmigo, dime tres palabras con las que me presentarías a alguien, dime qué palabras tendría que buscar en Google para encontrarme. Ese tipo de atributos, atributos de marcas, son los que van a ir definiendo lo que podemos ofrecer y por lo que la gente nos reconoce. Si conseguimos encajar esos atributos y esos beneficios, las cosas que podemos hacer con determinadas necesidades, realmente ahí es donde se puede encontrar un beneficio. Yo soy químico, ¿y qué es lo que estoy hablando de marcas? ¿Por qué? Pues porque soy capaz de conectar cosas diferentes, encontrarles una utilidad y aplicarla a otras personas. Cuanto más pequeño sea el foco de la marca, más potente es, pero también dejas más clientes potenciales fuera. Yo creo que una de las cosas que cambia es que ya no podemos ser generalistas. Es decir, tenemos que saber contar más cosas mejor, pero lo que tienes que hacer para posicionarte es que te relacionen con un determinado campo. No sé quién decía, me parece que era uno de estos de las 22 leyes de la marca, que si no puedes ser el líder de tu categoría, lo que puedes hacer es crear tu propia categoría. Como decía Jaume, tú no eres coach. Tú tienes que ser coach especialista en emprendedores de la Comunidad de Madrid, por decirlo de alguna manera. Ya dejar de ser un genérico y te has convertido en un especialista, el líder de tu sector, en un campo que has definido tú. Has estado limitando el campo, pero te has convertido en el referente. Oye, antes de terminar la entrevista sí que me gustaría que me cites uno de los políticos, porque me has dejado en vilo. Esto te lo asocio incluso con una fórmula que yo utilizo, y suelo comentar siempre, y además es una fórmula que puede utilizar la gente. A ver, una marca personal tiene que cumplir tres condiciones. Tiene que ser útil, pero lo que pasa es que en este momento es que casi todos somos útiles y todos somos relevantes. Tiene que ser fiable. Realmente una marca lo que transmite es confianza. Si tú estás dispuesto a pagar más por algo es porque hay algo que te dice que te puedes fiar de eso. Y tiene que ser visible. Por lo tanto, podemos utilizar Internet, podemos utilizar todos los medios que tenemos a nuestro alcance. Manejando esas tres variables podemos posicionarnos en el mercado. ¿Qué ocurre con los políticos? ¿Los políticos son relevantes? Si mañana sustituyen a todo el Congreso y ponen a otros políticos diferentes, yo creo que nadie notaría la diferencia. Efectivamente. ¿Los políticos son fiables? Dicen que... Dicen, ¿cómo se sabe que un político miente? Dicen, cuando mueve los labios. Vale, creo que la respuesta está hecha. Son visibles, son infinitamente visibles. Pero el ser muy visible no implica que sean relevantes ni que sean fiables. Por lo tanto, su marca es cero. O sea, la marca, digamos, en este caso ellos son marca blanca dentro de una marca. Efectivamente, ellos son parte del envase. Y yo creo que incluso a veces es bueno porque cuando un político tiene su propia marca y tiene una marca propia muy fuerte, acaba convirtiéndose en un tirano. Es decir, los grandes políticos de la historia, que han tenido una marca personal, Hitler y tal, al final han acabado siendo tiranos y un desastre. Voy a pedirte unas cuantas copias del libro, porque creo que a mucha gente nos interesa. Marca personal, ¿cómo convertirse en la opción preferente? Editado por ESIC. Es Andrés Pérez Ortega que se va a quedar con nosotros ahora en la tertulia. La entrevista. Sección patrocinada por Empresa Activa. Líderes en libros de empresa. Consulta nuestro catálogo en EmpresaActiva.com La Tertulia. Sección patrocinada por el Instituto Potencial Humano. Bueno, se queda nuestro Sherpa, se queda nuestro coach y está con nosotras Patricia Araque, presidenta y cofundadora de Ellas 2.0 y emprendedora, directora de Ataraya Formación. Hoy participa precisamente en FICOT, en la mesa redonda Presencia de las Mujeres en Internet. Va a ser a las 3 de la tarde, así que la secuestramos en los momentos de sus últimas preparaciones. A ver, amigo Andrés, aquí Patricia Araque. Patricia, buenos días. Buenos días. Hola, Patricia. Aquí tienes a Andrés. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos hablando de políticos, pero para rematar la jugada. Básicamente hablamos de marcas, de crearse las marcas. Sergio tiene algunas preguntas interesantes. Mira, Patricia, lo primero que me gustaría es felicitarte por tu proyecto de Ellas 2.0 y te quería hacer una pregunta. Desde que estás embarcada en este proyecto, insistes en un mensaje. Las redes sociales van a cambiar la manera en la que la mujer maneja su visibilidad pública y, por lo tanto, su marca. Y esto es en lo que estás trabajando últimamente. Explícanos, Patricia, de qué manera las redes sociales nos pueden ayudar a hacernos una marca personal. Pues vamos a ver, te cuento, Sergio. Las redes sociales cambian, de alguna forma, la manera en la que empezamos a comunicarnos. Pasamos de una era en la que, de alguna forma, los medios de comunicación han manejado la información que, de alguna forma, nos transmitimos unos a otros, a una época en la que las personas, de repente, ocupamos el primer lugar y tenemos herramientas con las que autogestionar nuestra propia visibilidad. Y, bueno, la visibilidad, evidentemente, es una de las patas de la marca personal. Es importante. Andrés lo ha dicho. También es cierto que, a veces, puedes tener visibilidad, pero no hay una marca detrás que la respalde. Pero sí que es verdad que las redes sociales y todas las herramientas que los social media han incorporado a nuestra vida, de alguna forma, nos permiten autogestionar y dirigir un poco nuestras comunicaciones al nicho que nos interesa y, en este caso, a los interlocutores con los que nos interesa entrar en contacto y comunicarnos. Yo hay dos frases, Patricia. Sabes que hay una cierta polémica que yo estoy manteniendo en el blog y tal y es que tampoco hay que sacar de quicio este tipo de cuestiones. Es decir, yo creo que la marca personal, ante todo, es personal y luego marca. Es decir, yo estoy de acuerdo contigo, pero uno primero tiene que tener muy claro qué es lo que quiere comunicar porque si tiene un altavoz tremendo y consigue llegar a todo el mundo pero no tiene claro lo que está transmitiendo ni sus atributos, lo que va a hacer es llegar a todo el mundo pero diciendo cosas que son incoherentes. Yo creo que está de acuerdo con esto, ¿no? Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Lo que hice es cierto es que hay mucha gente que tiene muy claro qué es lo que quiere, tiene muy claro el público al que quiere llegar y hasta este momento no ha tenido la oportunidad de alguna forma de proyectar o comunicar o visibilizar ese mensaje porque no ha tenido las herramientas, porque los medios de comunicación de masas no están al alcance de todo el mundo y porque muchas veces tampoco te interesan. En tu estrategia de marca personal los medios de comunicación de masas no tienen por qué entrar en juego. Yo puedo querer entrar en contacto con gente que de alguna forma no utiliza los medios de comunicación masivos para estar en contacto con el mundo y sobre todo hay que tener una cosa en cuenta y yo en esto siempre hago mucho hincapié, cómo está cambiando el mundo en ese sentido y cómo empiezan a interaccionar las nuevas generaciones porque ellos no abren un periódico y ellos no consumen tanta tele como lo hemos hecho antes. Con lo cual, si tu nicho, que en este caso es el mío, es gente más joven, a mí me da igual proyectarme a través de los medios de comunicación. O sea, yo tengo que utilizar estas herramientas. O sea, yo necesito para la marca, para el fondo, una persona como Andrés y luego alguien que me ayude a difundirla, alguien como tú. Yo creo, mira, yo soy partidaria de colocar, y esto Andrés lo dice también, o sea, no es algo que diga yo, yo creo que cada uno se tiene que colocar en el centro de la gestión de su propia marca. Y las herramientas que nos ponen a nuestro alcance, o sea, los medios sociales, es lo que nos permiten. Tú te colocas en el centro de la gestión de tu marca. Yo creo que la gestión la tienes que hacer tú. Tú eres el que acude a eventos de networking, tú eres el que maneja tu perfil en Facebook, tu Twitter, tu perfil en LinkedIn, si tienes un blog, editas tu blog. Porque al final, la marca tiene que estar basada en la autenticidad. Y se ha descubierto últimamente a gente famosa a la que están gestionando su marca terceras personas, y evidentemente eso se ve, porque no hay una autenticidad. No hay un mensaje que transmita algo real. Se ve que no es esa persona la que está, de alguna forma, manejando el Twitter o manejando su Facebook. Y la marca personal yo creo que es autenticidad, es transparencia y es autenticidad. Y si no, se nota. Entonces, yo no soy muy partidaria de que alguien te gestione tu marca personal en los medios sociales, que en este caso es de lo que estamos hablando y de lo que yo puedo hablar un poco más, porque es lo que más entiendo y lo que más practico. Pero ¿y qué sucede, Patricia? Porque no todo el mundo está todavía en Internet, claro. O sea, nosotros hablamos de Twitter, hablamos de blog, los tres somos blogueros. Pero ¿y qué sucede con toda esa gente que no está ahí? Pregunta número uno y pregunta número dos. ¿No habría que definir primero dónde está nuestro público y a partir de ahí ver dónde queremos ir? Es que yo no creo que sea necesario que todo el mundo esté en las redes sociales. O sea, primero hay que hacer, y lo que os ha estado contando Andrés, yo creo que hay que hacer un autoanálisis y de hecho muchas veces volver a la esencia, o sea, volver un poco a pensarnos a nosotros mismos. Es que yo no creo que todo el mundo tenga que estar en las redes sociales y no creo que para todo el mundo sea estratégico de alguna manera tener un perfil en Facebook y trabajarlo, o un blog. Tú tienes que definir tu público objetivo. Yo me muevo en un sector que es el del emprendimiento, en el ámbito tecnológico, y son herramientas fundamentales. Es importante. Si me permites, Patricia, hay una cosa que tú estás diciendo, lo de los medios de comunicación de masas, y tienes toda la razón. Yo creo que al final se está consiguiendo con lo del posicionamiento, es que no tengas que estar llamando puertas, sino que al final sea la gente que está alineada contigo la que vaya llegando a ti. Es decir, tú estás consiguiendo crear una piña, pero no solamente utilizando redes en Internet. Yo, por comunicar un poco algo que sea útil a la gente, yo distingo tres niveles. Es el uno a uno, que es el cara a cara, el tomarte un café, el estar en los eventos de networking que hay en todas las ciudades todos los días. El uno a varios, que tú lo conoces también, es el estar hablando, dando charlas a la gente, y eso no tiene nada de tecnología. Y el uno a infinito, que es estar, pues eso, en este caso hablando en la radio. O teniendo tu medio de comunicación en Internet, tú tendrás que definir cuál es el que vas a necesitar. Pero al final yo creo que el más importante de todos, y todos los medios de gran alcance que tenemos, el objetivo final es conseguir, encontrarte cara a cara con la persona con la que puedes colaborar. Oye, y en el tema de Internet, no pensáis que el que, bueno, como hablan muchas religiones del mundo, el que más da es el que más recibe, el que quiera recibir tiene que empezar dando. Porque claro, hablamos de publicar en blogs, hablamos de... Pero si no aportas valor, ¿pensáis que una de las claves para hacer una marca es, de hecho, regalar algo, dar algo? Efectivamente. De hecho, Ayer, mira, tuvimos una conversación muy interesante aquí, un grupo de emprendedoras, con respecto a eso, porque, bueno, todas de alguna forma nos manejamos en Twitter, es una herramienta ya fundamental, no solamente a la hora de comunicarnos, sino a la hora de aprender y de compartir información y de visibilizarnos unas a otras. Y hablábamos de gente a la que hemos dejado de seguir en Twitter, precisamente por eso, porque no nos aporta valor. Nos da igual que nos diga que se está tomando un café. Eso no es contenido, a mí me da igual. A mí me interesa que me digas en qué estás trabajando, qué vas a publicar, de alguna forma que me aportes el valor por lo que yo te sigo. A mí, yo no te sigo para saber qué comes un domingo. Aunque también es importante conocer el lado humano de las personas, ¿no? Es importante, de alguna forma, humanizar la marca, te permite conectar emocionalmente con el resto de la gente. Pero hay que mantener un equilibrio. Muchas veces, pues, no aportar ese valor y no aportar ese contenido hace que tu marca se quede, pues eso, vacía. Es que es un envase. Lo habéis estado hablando antes. No, 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 que tiene otra razón, Patricia. Es decir, la marca se basa en, yo tengo algo que ofrecer, hay gente que lo necesita y tengo que encontrar la vía de comunicar todo esto. Si has hecho ese autoanálisis y eres capaz de, ya digo, ser el mejor cerrajero de Móstoles o ser el mejor cirujano plástico de Barcelona, digamos, ya tienes algo que ofrecer. Hay una serie de necesidades y en este momento Internet es una herramienta más para conectar tu mundo con el de las necesidades. Que tengas mucha suerte en esta mesa redonda, presencia de las mujeres en Internet. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Cuando quieras aquí estamos para lo que quieras. Bueno, y también recuerdo una vez más que la esencia de cómo convertir tu marca, cómo crearte una marca. Marca personal, cómo convertirse en la opción preferente, está en este libro, editado por ESIC, que ha escrito Andrés Pérez Ortega, del cual hemos desganado algunas cositas, pero creo que hay que profundizar en él. Muchas gracias por contárnoslo. Pues nada, gracias a vosotros. De todas formas, ya digo, tengo una web, marcapropia.net, donde hay, como dice Patricia, hay cantidad de información, hay cantidad de vídeos y podéis ver con muchísimo más detalle todo esto que me está contando. Marcapropia.net Instituto Potencial Humano, la primera institución de programación neurolingüística en España. Formación completa en PNL, coaching y oratoria. Toma nota. Instituto Potencial Humano.com El Cierre, sección patrocinada por la revista Espacio Humano. La ONU de 36, seguimos este programa, este Espacio Humano, este pensamiento positivo no sería posible gracias, si no fuera gracias a empresas y entidades que nos ayudan, como Espacio Humano, como Instituto Europeo de Coaching, o Empresa Activa, o Instituto Potencial Humano. Instituto Potencial Humano tiene noticia, ¿verdad? Pues claro que sí, tenemos a Gustavo Bertolotto, que nos va a contar un curso que tiene el 21 y el 22 de noviembre, y otro en el que traen a Robert Dills y a Stephen Gilligan. Gustavo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Tenemos a punto ya este curso. Mejora tu comunicación contigo mismo y los demás. Vamos, lo que estábamos comentando ahora mismo. Pues sí, exactamente. El tema fundamental, yo creo que de la vida, comunicarse. ¿Quién no ha tenido dificultades y problemas con su mejor intención, no? Pues lo que tratamos nosotros en este curso justamente es tratar de entender qué es lo que pasa por dentro, no solamente por fuera en la comunicación, sino es importante saber cómo te comunicas contigo mismo. Es una cosa muy diferencial de la PNL. Y luego para enero tenemos esa cita en Barcelona a la que nadie debe saltarse, ¿no? La de Robert Dills y Stephen Gilligan. Pues mira, son dos personas, yo creo que de lo más profundo que he conocido a nivel humano y también a nivel técnico. Son dos verdaderos expertos, uno en PNL y el otro en hipnosis elixoneana. Y verlos juntos es una delicia. Tuvimos la oportunidad el año pasado de verlos y trabajar con ellos. Y nos ha conmocionado en algunos momentos la profundidad con que se trabajaba con esta gente. Gustavo, muchísimas gracias por atendernos y mucha suerte este 21 y 22. Pues nada, encantado y que sigáis comunicando bien por las ondas. El 21 y 22 de noviembre, Instituto Potencial Humano, mejora tu comunicación. Recuerden que hay una página web, institutopotencialhumano.com. Más cosas. Instituto Europeo de Coaching. Sí, señor. Déjate qué curso nos traen. Nos dicen herramientas de coaching empresarial. 15 horas en el fin de semana del 20 y el 21 de noviembre. Es decir, este fin de semana. Va a ser un taller en el que se verá cómo interpretar y cómo hacer un cuestionario Feedback 360, que es una herramienta muy útil de coaching. Antes Andrés la ha mencionado cuando hablaba esto de preguntar a los demás y tal. Cómo utilizar el MBTI, que es un famoso test también de coaching. Cómo trabajar el desarrollo de competencias directivas. Un lujazo de curso de coaching. 15 horas este fin de semana, el 20 y el 21 de noviembre, en institutoeuropeodecoaching.com. Empresa activa. Empresa activa. Nos traen un libro. Acaban de publicar este libro, Enrique de Mora, zigzag, Estrategias creativas para el éxito en el trabajo y en la vida. Ocho relatos únicos y originales. Yauma, un libro de empresa que merece la pena leerse. El arte de negociar. Y con prólogo de Pilar Férico, que estuvo con nosotros aquí hace 15 días. Sí, sí, sí. Las relaciones intergeneracionales en la empresa, todo lo que usted necesita en este libro. Zigzag. Bueno, y una última, Despacio Humano. ¿Qué me cuentas hoy? Pues Despacio Humano, ¿qué contarte? Traen 50 artículos, por lo menos, en esta pedazo de revista. Mira, para el número de noviembre, te digo algunos de los que me he leído que me han gustado. Uno de cocina biovegetariana. Tienen uno que se llama La Salud Emocional, que está muy bien. Uno que habla del miedo, otro que habla del drenaje linfático, otro que habla del arte de sentirse bien en la empresa. Y todo esto, si lo quieres recibir en tu casa, te lo mandan. Solo hay que mandar un e-mail a info arroba espacio humano punto com. Y te lo mandan, te la dejan en tu buzón, Yauma. ¿Ven qué fácil lo ponemos? Esto es todo gratis, simplemente que se informen. El cierre. Sección patrocinada por la revista Espacio Humano. No me queréis sin un consejo final, un libro, venga, una historia que me proponga deberes para estos días. Pues seguimos recomendando libras en el cierre de este programa. Y en esta ocasión hemos llamado a Ramiro Calle, especialista en yoga, autor de más de 200 libros sobre yoga y sobre crecimiento personal. Y tenemos a Ramiro que nos va a recomendar un libro para seguir creciendo como personas. Buenas tardes, Ramiro. Buenas tardes. Nadie debería dejar de leer o releer ese libro que fue un gran clásico, siempre inspirador, siempre revelador, que es el Siddhartha de Germán Gess. Un libro que pone a flote, que pone en el tapete todas las emociones, todas las pasiones del ser humano, pero sin olvidar nunca que lo más esencial es el encuentro consigo mismo, la paz interior, e ir poco a poco logrando dentro de uno esa dicha que no podemos hallar en un mundo externo donde todo es inestable, contingente y efímero. Por eso, recomiendo de nuevo la lectura del Siddhartha de Germán Gess. Espacio Humano es la primera revista alternativa de la Comunidad de Madrid. Desde hace 14 años, Espacio Humano facilita a sus lectores herramientas para los pequeños problemas del día a día. Podrás recoger Espacio Humano en los más de 400 puntos de distribución de la Comunidad de Madrid. Más información sobre cómo conseguirla cada mes en espacihumano.com Las vamos a ir antes, vamos a recordarles varias cosas que tiene a punto el coach. Una. La primera, la semana que viene vamos a hablar de temas de pareja. ¿Te gusta? Cada veja con su pareja. La segunda, pensamientopositivo.org Todos los programas los colgo ahí, nos pueden ver, están grabados, nos pueden escuchar. Si nos quieren ver, cómo hablamos durante el programa, cómo nos movemos, qué cara tiene Andrés Pérez Ortega. Por ejemplo. Pensamientopositivo.org Muy bien. Pues eso es con lo que me quedo. Esta semana lo revisan ustedes, pensamientopositivo.org y la semana que viene, las parejas. María, a ti te interesa también saberlo. ¿Una frasecita para acabar? Venga va, una última frase, venga. Mira, hay una frase que me encanta, dice, no tendrás una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión. Está bien, está bien, está bien. Quédense también con marcapropia.net, ese portal web en el que Andrés Pérez les da consejos también de cómo convertirse en esta opción preferente, marca personal. Andrés, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y también coach, hasta la semana que viene. Este programa está patrocinado por el Instituto Pensamiento Positivo, formación en desarrollo personal y profesional. Los seminarios Vivir sin Jefe, Vivir con Abundancia o el Máster de Emprendedores te facilitan los sistemas y las claves prácticas para que puedas conducir tu vida al siguiente nivel. Accede a cientos de artículos y vídeos gratuitos y a toda la información sobre nuestros sistemas formativos en pensamientopositivo.org recéren. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina